Belén, el día de hoy te conocerás a dos apuestos caballeros, los cuales harán todo lo posible por conquistar tu corazón. Ese va más para adelante que el otro, porque el otro lo estoy viendo que está nervioso, pero no se me ponga nervioso. ¿Quieres que en este momento retiremos el perrón y puedas conocer a Marco? ¿O tienes también la decisión de retirarte sin conocer a ninguno de los dos? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de My Show, bienvenidos a este primer episodio de un nuevo y gran proyecto que tenemos en puerta. El día de hoy no me encuentro solo, pero yo seré el cupido, el encargado de que el día de hoy se confabule el amor entre una chica que viene a conocer a dos apuestos e interesantes chicos. Pero no estoy solo, me acompaña también el vudú del amor. Amigos, en el video del día de hoy nuestra invitada especial conocerá, como les comento, a dos sujetos a los cuales les hará una pregunta de todo índole, en donde los podrá conocer a fondo, a detalle, pero al final únicamente podrá conocer a uno de los dos galanes presentes. Así que démosle la bienvenida el día de hoy a nuestra amiga y primera invitada especial, Belén. Un fuerte aplauso por favor para Belén. Hola Belén, ¿qué tal? Bienvenida, mucho gusto, te agradezco que puedas acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Pues bien, un poco nerviosa, pero bien. Muy bien, Belén, el día de hoy conocerás a dos apuestos caballeros, los cuales harán todo lo posible por conquistar tu corazón, pero únicamente y solamente tú tienes la decisión de a quien quieres conocer. Ok. Adelante Belén, por favor, puedes tomar asiento. Hola, mi nombre es Belén, tengo 24 y me dedico a Vendelotes. Tengo un puesto para su negocio y pues vine porque quiero conocer gente nueva. Edgar, se ha llegado el momento de traer a los dos galanes los cuales estarán dispuestos a darlo todo, a dejarlo todo en el campo de batalla por poder conquistar el corazón de nuestra amiga Belén. Así que bienvenidos a este primer episodio donde habrá dos citas a ciegas. Hola, mi nombre es Efraín Cortés Mendoza, me dicen El Flaco. Tengo 20 años, me dedico a hacer tipo y pues también hago ejercicio. El primero de nuestros invitados es mi amigo Efraín. Efraín, ¿qué tal? Bienvenido a esta primera edición donde posiblemente puedas encontrar el amor o también, ¿por qué no? Una bonita amistad. Efraín, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué esperas encontrar en este primer episodio? Pues un poco nervioso. ¿Tienes alguna estrategia, alguna fórmula para poder conquistar chicas? ¿O simplemente eres tú? Son sencillos y normales, así que ven bien. Perfecto. Flaco, pues bienvenido. Toma asiento y toca el momento de presentar al segundo participante. Tengo que seguir más tarde, ¿verdad? Hola, yo soy Marcos Valencia y tengo 21 años. Actualmente me gusta estudiar nutrición y amo lo que es todo el mundo del fitness. Bueno amigos, el participante número 2, nuestro amigo Marco que nos acompaña el día de hoy en esta primera edición. Marco, bienvenido. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Algo nervioso. ¿Nervioso? ¿Emocionado? Nervioso más que nada. Bueno, Marco, te quiero preguntar antes de que la chica comience a interrogarles a ustedes. ¿Tienes alguna estrategia, algún truco, algún as bajo la manga o algo que tú utilices para poder conquistar a alguna chica? No, en realidad. Es muy cliché, pero como dicen todos, sé tú mismo y tú ya. Perfecto. Marco, pues bienvenido. Toma asiento, por favor. Y amigos, ahora sí va a comenzar lo bueno. Pero antes me gustaría escuchar a nuestro gurú del amor que nos diga algún consejo o alguna recomendación para conquistar a una chica. Buenas tardes, yo me llamo Luis y me dicen a la verdad, ¿no? Bueno, yo estoy viendo a los muchachos aquí. Hay una persona que se ve que es bien y hay otra persona que no. El primero que entró es un muchacho de que era la cachuchota. Más o menos yo pienso que no va a quedar con la muchacha porque más o menos lo veo. Y el otro le va a echar las ganas para ver si queda con la muchacha, con mi amiga o con otra cosa. Pues soportando aquí los 40 grados a los que estamos el día de hoy, le agradezco a nuestro gurú del amor, sabios consejos. Una persona que ha rendido en el amor, que ha tenido aproximadamente 20 parejas en sus... ¿Cuántos años tiene el gurú del amor? Ya no sé. 29 años. 29 años y tiene una lista de 29, perdón, 20 chicas que han pasado por sus brazos. Y al día de hoy no me sorprendería que posiblemente nuestra invitada decida al final irse con el gurú del amor y no con alguno de los invitados. Pero me llama la atención que Luis a primera instancia puede identificar el nerviosismo de nuestro amigo Efraín y también la seguridad de nuestro amigo Marco. Así que Edgar, vamos a darle paso ahora sí a lo que venimos, nuestra invitada de lujo que ya se encuentra por aquí. Gurú, pues vamos a comenzar con la primer pregunta que tiene nuestra amiga Belén. Ella podrá decidir quién quiere que responda primero, ya sea Efraín o que sea también nuestro buen amigo Marco. Así que vamos con Belén. Esta pregunta va para los dos, para Marco y para Efraín. ¿Cuáles son tus metas y propósitos en la vida? ¿Cuáles son? Mi meta, pues... Tengo muchas, pero no sé cuáles, qué decirlas, ¿verdad? Pues... No tengo nada que decir, nada. Fue nervioso. Pues a mí no más se me ocurre una, la verdad. Igual como lo que menciona él, puedo tener muchas, pero se me hizo solo una a la mente. Como mencioné en la intro, actualmente me encuentro estudiando nutrición. Pues la primera meta sería terminar la carrera, obviamente. Y ya seguido de ahí, pues me gustaría como que ser alguien reconocido, pues, en ese campo por, digamos, por hacer un buen trabajo y por, digamos, como que una forma predicar la buena información en ese mismo ámbito. Esa sería como que fue la principal. Pues amigos, ahí tienen la respuesta. Se nota el nerviosismo todavía. Vamos comenzando. Vamos a esperar que esto vaya a agarrar un poquito más de calor. Belén, ¿qué piensas al respecto de la respuesta de los dos invitados? Pues bien, la del segundo invitado estuvo bien. Me gustó su respuesta. El otro, pues, está nervioso y no supo contestar, pero pues todo bien. Chicos, pues ahora nosotros les tenemos una pregunta para los tres. Vamos a comenzar primero escuchando a Belén, después a Marco y por último a Efraín. La pregunta que nosotros tenemos para ustedes es la siguiente. Belén, ¿qué tan cercana suele ser tu relación con algún exnovio? ¿Cómo te sigue relacionando con algún exnovio? Pues, no, no tengo relación con exnovios ahorita. Entonces, que cuando tú terminas una relación, cortas por completo y te alejas totalmente de la persona? Sí. Sí, ya no hablamos ni nada. Belén, vamos a escuchar ahora a nuestro buen amigo Marco. Marco, quiero que tú me digas cómo es tu relación con algún exnovio, si es que aún existe o totalmente también te alejas de ella. Pues, en realidad no hay ninguna, pero al menos a mi forma de ser o lo que yo considero que sería o lo que haría. Entonces, tal vez no cortarlas así de plano de que como si esa persona muriera, por decirlo de alguna forma. Simplemente es como, ya hasta lo decía, límite de ya no hay nada. Pero tal vez si la llevo a frequentar, pues, un saludo normal. Como si fuéramos amigos, por decirlo. A menos que haya terminado en muy malos términos. Pero de no ser el caso, pues, puede ser una relación como que de amigos. Una relación normal. Muy bien, Marco. Una respuesta muy acertada. Belén creo que está poniendo mucha atención en lo que están respondiendo. Y toca el turno de escuchar a Efraín. Flaco, ¿me puedes decir, por favor, tú, cómo es tu relación o qué tan cercano eres con algún exnovio? Pues, yo muy bien. Cuando termino con ellas, no, no muy bien. Pues, la verdad, no, nada de, ¿sabes qué? Pues, aquí todo se acabó. Y, pues, como amigos normales, si la veo, la saluda igual también. No muy cercana ni muy confiada con ella, ¿no? O sea, como una amiga más termina ya. Edgar, pues, ahí tiene la respuesta de los dos invitados. Entonces, ahora vamos a escuchar al experto en el amor, a nuestro gurú del amor. Por favor, vamos con él. Pues, yo, la neta, yo sí tenía una persona bien, pero no le hablo, no la volteo a ver, para nada. No quedamos como amigos, como nada. Ella se quiso ir y así fue, sí. Yo por mi camino, ella por mi camino, no la molesta y no me molesta. Así de bien. Y es todo lo que le puedo decir. Pues, amigos, con todo, si no, ¿para qué? Y es lo pedo, diría nuestro amigo paletero, gurú del amor. Edgar, por ahí, Belén, nos acaba de hacer una seña. Tiene una pregunta muy importante que le quiere hacer a los dos invitados. Así que, vamos con Belén, por favor. Esta pregunta va para los dos. ¿En dónde me llevarían si tuviéramos una primera cita? Bueno, sinceramente, yo soy muy malo para eso, entonces, sería más cuestión de dejarla elegir. O simplemente, creo que a veces se puede salir sin un plan y ya sobre la marcha, pues, puede salir algo que hacer. Voy a dejar que elija y, pues, viendo, ella vamos a ver cuál lugar le gusta más. Porque, pues, si yo digo un lugar y si no le gusta ese lugar a ella, pues, a mí, espera que elija cuál lugar le gusta más. Bueno, Edgar, por acá también nos acompaña nuestro amigo de producción, Lentes. Me gustaría también, por favor, escuchar alguna respuesta tuya. ¿A dónde llevarías a una chica en una primera cita? Sí, papá. Depende también la chiquera. Yo la llevaría acá a un picnic, papá. Acá con un vinito, un sanduichito. Acá un pastito, papá. ¿Estás a esta hija? Esa es mi pedacita, papá. Perfecto, chicos. Pues, interesante lo que dicen ustedes. Dejar elegir a la dama, pero al menos en lo personal, como lo dice Lentes, hay un hombre debe tener la convicción de decir, yo ya tengo el plan perfecto para esta chica. Pero, ¿quién mejor para darnos una recomendación que Belén? Por favor, Belén, ¿nos podrías decir cómo sería una primera cita para ti? Pues, me gustaría que, pues, que él le dijera. Porque si él me está invitando, pues, o sea, es porque ya tiene el plan, pues. Pues, bueno, ¿qué te parece, Edgar? Si vamos ahora, en este momento, nos enlazamos con nuestro gurú del amor para que nos dé los pormenores. ¿Cómo va habiendo este, pues, este duelo entre Marco y Efraín? ¿Quién llevará la ventaja? ¿Quién llevará las mejores respuestas? ¿Quién mejor que nos lo pueda decir? Nuestro gurú del amor. Pues, la neta, la neta, estoy viendo la que la lleva más para adelante. Es el muchacho del segundo que entró. Ese va más para adelante que el otro, porque el otro lo estoy viendo que está nervioso. Pero no se me ponga nervioso. Es una cita nomás. Oiga, gurú del amor, pero yo también tengo una duda. Usted que es un experto, usted que es un dandy, un, pues, un Casanova. ¿Cuál para usted es la cita perfecta o la primer cita? Yo, para invitar a una dama a una cita, la llevaba al jardín a comerse una nievecita, a darles una vuelvecita. Y yo la invitaba a un lugar, pero ella también, a esa persona que queda, donde la queda lleva. Pues, bueno, por ahí tiene ya la respuesta de nuestro gurú del amor. Está un poquito complicado, pero ¿qué te parece, Edgar, si le damos la oportunidad a Belén de que les pueda, pues, plantear otra pregunta para que ella también se vaya dando cuenta y vaya conociendo un poco más a detalle a Efraín? Y a Marco, que al parecer lo siento todavía un poquito nervioso, pero chicos, recuerden que nadie, nadie nace sabiendo la técnica del amor, a menos de que seas, pues, el gurú, que sea nuestro amigo Luis. Pero bueno, vamos con Belén, que plantea la siguiente pregunta y vemos cómo sigue avanzando esta situación. ¿Qué es lo primero que se fijan en una mujer? Yo, sinceramente, a lo mejor no le admitirlo, porque puede sonar como que mala onda o feo, pero creo que todos nos fijamos primeramente en el físico. Pero aún así, o sea, después de eso, creo que eso es como que, no sé, por decirlo de una forma muy, se me fue la palabra, como que el gancho, o sea, tú, a lo mejor te interesa una persona por el físico. Sin embargo, esa persona puede tener un muy buen físico, puede ser bonita, pero a lo mejor ya sobre la marcha la conoces y, pues, su personalidad deja mucho que desear. Entonces, son como que esas dos cosas que, pues, ambas, para mí, son como que de gran importancia. Entonces, sería como que esas dos cosas principalmente. Para mí en lo físico no importa, lo que tiene que importar es los sentimientos, que esa mujer en verdad te quiere y esté contigo en las buenas y en las malas. Porque hay mujeres que tienen buen físico, que digan buen físico, perdón, y la verdad, pues, no más juega contigo. Y lo que yo busco es una mujer que te respete y siempre esté contigo. Pues, bueno, Belén, ya escuchaste a los dos jóvenes. No sé qué impresión lleves hasta el momento de Marco, de Efraín. ¿Hasta el momento logras diferenciar algo entre ellos o qué te están pareciendo hasta el momento los dos jóvenes? A uno le noto seguridad, que tiene seguridad, y al otro es como que es más tímido. Pero, pues, me caen bien los dos hasta el momento. Para ti, ¿cuál es el chico perfecto? ¿Qué buscas tú en un caballero? Que sepa lo que quiere, principalmente, que tenga metas, y pues, que me trate bien, que sepa tratarme, y ya. Pues, amigos, esto se está poniendo interesante. Al parecer, el amor está surgiendo en este primer episodio, y tengo una pregunta para los tres, así que pongan mucha atención. Después de su respuesta, también quiero escuchar a nuestro gurú del amor. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es una red flag? ¿Qué es una bandera o un señalamiento donde te dice, alto, esto no está bien en una mujer? La falta de respeto para la mujer. ¿Faltarlas bien? Replanteando la pregunta, te lo puedo comentar de esta manera. Por ejemplo, una red flag de él podría ser que es celoso, que es posesivo, que es, este, alcohólico, no lo sé. Alguna red flag que tú veas en una chica, algo que tú digas, este señalamiento es una alerta para mí, y decido no acercarme a esta mujer. Muy tóxica, muy celosa, que a veces que es, de lo tóxica que son, se descontrolan, la verdad, y no, es un término de gusto. Vamos con Marco, vamos a escucharlo. Marco, para ti, una red flag que te da el indicio de no acercarte a esta persona. Pues para mí, la verdad, sería que no sean sinceros. O sea, a mí, como que las mentiras, que a lo mejor te diga algo, y después, pues te dice otra cosa, y como que ya no coincide lo que te está diciendo, entonces ahí como que, pues no, mejor no. Interesante, buena respuesta de ambos jóvenes. Vamos a escuchar a nuestra amiga Belén, para ella, ¿qué es una red flag? Para mí, una red flag sería que no tenga tema de conversación, que sea muy indeciso, que no sepa a qué lugar ir. Pues bueno, vamos con el gurú del amor que nos dé su recomendación, y que nos explique un poquito más a detalle qué es una red flag. Bueno, la palabra que dijo aquí, el caballero, es una persona, yo veo una persona que te quiera mucho, que te trate bien, y que tú lo trates bien a ella también, y todo, que no se ponga, ¿cómo te lo puedo decir? Que se enoje con las palabras que tú le digas, que muchas cositas, acá palabras bonitas, y amor también, y esa persona, que lo agarre bien, que no se enoje, que no te dé cosas malas, y todo. Y es todo lo que le puedo decir. Vaya, creo que fue demasiado opuesto, porque yo no entendí nada, pero pienso que si él tiene la condecoración del gurú del amor, vamos a creerle. Y Belén, espero que las respuestas que te han dado los jóvenes sean importantes, y que te puedan dar un panorama acerca de ellos, pero hemos llegado a la toma de una decisión, una decisión fuerte, una decisión importante para el rumbo de este programa, y me gustaría que me dijeras a quién no quieres conocer, y por qué. Pues yo digo que Efraín, porque no le veo, pues como que no le veo seguridad, como que está muy nervioso, y pues, por eso. Pues bueno, lastimosamente ya Belén ha tomado una decisión. Efraín, pues muchísimas gracias por participar, te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy. Lastimosamente Belén ha tomado la decisión de que tú eres la persona a quien no quiere conocer. Así que Efraín, pues adelante, si pudieras salir del set. Con permiso. Mi modo, Rago, recuerden que en el amor no siempre se gana. Todo muy bien, la verdad, pues sí, pues fue un poco nervioso, pero no fue por las muchachas, sino que a mí no me gusta tanto grabar, por la cámara, por la posición yo, pero todo bien. Volverá otra vez. Y ahora sí ya muy seguro de mí mismo, y sanarle. O sea, hay que pasar para la otra. Bueno, nos quedamos con nuestro buen amigo Marco. Le vamos a pedir un aplauso, por favor, un segundo amor. Marco avanzó a la siguiente etapa, en donde ahora Belén tomará una decisión importante. Una decisión en la que ella, a través de una serie de preguntas también, nuevamente decidirá si quiere conocer a Marco, y si se quiere dar la oportunidad de tener una cita posteriormente. Bueno, vamos a darle paso a nuestra amiga Belén, que tiene una pregunta importante, y una pregunta que decidirá el rumbo de su decisión. Así que, por favor, pánpame. Marco, ¿qué tipo de relación buscas en este momento? Es una pregunta difícil. Pues, sinceramente, si yo voy a tener una relación en este momento, creo que sería, pues, algo de verdad, algo serio. Y, pues, simplemente eso, algo serio, algo que te haga, pues, verdadero. Bueno, una pregunta muy importante, Belén. Y creo que, a partir de esta pregunta, ella puede tomar una decisión. Pero antes de preguntarle si quiere conocer, si quiere que levantemos el telón y conocer a Marco, me gustaría escuchar una vez más al gurú del amor. La neta, la neta, sí. Así como dice el camarada, yo le doy un uno, la neta. Así, pues, ahí ya le dejo la palabra a aquella señorita. Vaya que la calificación que le dio es complicada. No sé por qué le da un uno, si creo que Marco respondió, pues, bien. Belén, creo que la respuesta de Marco fue concreta. Él sabe lo que quiere, se ve que es un sujeto firme a sus decisiones. Y, Belén, vamos con la última pregunta y posiblemente la más importante que pueda cambiar el rumbo de esta cita, de este programa. Después de haber escuchado a Marco, después de haber interpretado su respuesta, me gustaría saber, ¿quieres que en este momento retiremos el telón y puedas conocer a Marco? ¿O tienes también la decisión de retirarte sin conocer a ninguno de los otros hombres que vinieron a conocerte? Pues bueno, Edgar, ahí tenemos la respuesta de Belén. En este momento vamos a proceder a retirar el telón. Llegó el momento, llegó. Ahora sí, a lo que venimos el día de hoy, vamos a retirar el telón. Pero quiero pedirle, de favor, Marco, si pudieras pararte. Vamos a retirar. Belén, puedes ponerte bien también, por favor. Pueden acercarse y vamos a retirar. Pueden cerrar ambos los ojos. Cierren los ojos. Vamos a retirar aquí. Belén, manos al frente. Cercando. Ahora sí, antes de que abran los ojos, Belén. Vas a tomar la decisión al conocer a Marco que quiso venir a conocerte el día de hoy. Que quiso abandonar todas sus actividades para decir quiero conocer a Belén donde posiblemente pueda encontrar el amor. O por qué no, una bonita amistad. Así que, en este momento, les pido que abran los ojos a ambos, por favor. Mírense fijamente. Mírense fijamente. Se acaban de conocer. Y, Belén, lo más importante, la decisión que debes tomar esta noche es, después de conocer a Marco físicamente, después de haber escuchado sus respuestas, ¿te gustaría tener una cita con Marco fuera de este programa? Bueno. Sí. Ahora, Marco, ahora que has conocido a Belén, ahora que has escuchado también parte de sus preguntas y respuestas, te pregunto lo mismo. ¿Te gustaría, Marco, salir de este programa y tener la oportunidad de una cita en donde ustedes puedan conocerse un poquito más a detalle ya fuera de este programa? Lo que es saber, creo que prefiero quedarme con la amistad que me llevo de aquí y pues simplemente con eso. Bueno, perfecto, pues señores, en el amor no se manda. Les puedo pedirle a favor si pudieran echarse un abrazo de amistad, por favor. Y pues bueno, amigos, Belén, toma asiento, por favor. Marco, toma asiento. Amigos, lastimosamente en esta primera edición no logramos concretar que surgiera pues un romance, pero me alegra Marco, me alegra Belén que se hayan dado la oportunidad de venir y sobre todo de llevarse una bonita amistad de ese programa. Antes de despedirnos me gustaría por favor que pasara el gurú del amor. Adelante señor gurú. Ahí por favor. ¿Alguna recomendación que quiera darle a estos chicos que el día de hoy vinieron en búsqueda del amor? Tristemente no surgió, pero algo que quieras decirles. Pues ahí me gustó las palabras que le dijo la señorita y el señor caballero, pero ahí tenía la palabra usted y la palabra que le dio a mi muchacho. Pero se pueden conocer de poquito de poquito pero si no se puede hacer nada pues no puede ser yo de nada. Bueno, fuertes palabras. Belén, muchísimas gracias. Te llevas una bonita amistad de Marco. Marco, igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues amigos esta fue la primera edición de este programa que no tiene nombre pero déjennos en los comentarios, déjennos ahí la recomendación, déjennos ahí si les gustó, si les gustaría que hiciéramos otra edición donde posiblemente ahora venga un hombre a conocer a dos o tres afortunadas que quieran robarse de su corazón. Nos vemos en la próxima. Muy entretenido la verdad. Chance sí, sería de pensarlo pero yo creo que sí. Belén, pues lastimosamente el día de hoy tu corazón se vuelve a ir solo pero no pierdas la esperanza yo sé que por ahí encontrarás alguien de verdad alguien que te quiera de verdad y también no sé igual si en algún momento te gustaría volver a nuestro programa tienes las puertas abiertas de esta tu casa y Belén algo que quieras agregar antes de despedirte cómo te sentiste cómo te vas de este programa después de pues de tristemente no haber encontrado el amor. Pues bien no venía buscándolo de hecho pero pero bien. Pues bueno señores ahí tienen la respuesta de nuestra amiga Belén déjanos en los comentarios pueden mandarnos un mensaje por nuestros Instagram que están apareciendo en este momento si quieren venir a participar déjalo en la caja de comentarios mándanos un mensaje por nuestra página de Facebook o también a cualquiera de nuestros Instagram ya sea de nuestro buen amigo Edgar de su servidor o de nuestro buen amigo Lentes o por qué no también alguien que diga yo quiero conocer a Belén se pueden dar la oportunidad. asmigas. 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 ¡Gracias!